Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto y quería compartir mi experiencia con el curso de fotogrametría con drones. Es algo que había estado buscando hace varios meses y bueno, hace un par de semanas completé este curso que realmente me gustó mucho porque es un curso muy completo y con un enfoque muy práctico. Y bueno, enseña también a realizar lo que son los informes de fotogrametría que son muy completos y precisos. Es un curso que recomiendo muchísimo para todas las personas que quieran aprender también de esto desde cero. Bien. Y bueno, algunas cosas son tal vez un poco más complejas, pero uno puede ir aprendiéndolo a su propio ritmo porque las clases se encuentran grabadas y uno puede tomarlas en cualquier momento del día. Bien. Además también el profesor explica todo de manera muy clara, muy sencilla y lo hace ver todo mucho más simple. Es por eso también que lo recomiendo, ya que ha sido muy ameno también participar en la comunidad. Debajo de este video voy a compartir la página oficial de este curso para que puedan ver toda la información y también en el enlace les voy a dejar el descuento, la promoción con la cual yo me inscribí que es un cupón, un código que pueden utilizar. Se lo voy a dejar en el enlace para las personas que les pueda interesar. Este curso, como les decía, me dio mucha confianza para poder demostrar todo el conocimiento, el manejo de drones y realizando la fotogrametría, para poder realizar todos estos servicios con drones. y poder crear todos estos mapas detallados para terrenos, el cálculo de volúmenes para obras de construcción y muchas otras aplicaciones. Lo bueno es que también tiene ejercicios para poder practicar en casa. Entonces, para todas aquellas personas que quieran incrementar su conocimiento en estos temas, poder aprender cosas nuevas, cosas que el avance de la tecnología no es muy importante estar actualizado, les recomiendo muchísimo este programa. Espero que les haya servido esta opinión de este programa. Dale like y nos estamos viendo en otros más adelante.